Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y tolerar el fracaso Igual que hoy, hasta siempre, amor, corazón como el mío Que compartió tu hostilio, lo encontrarás Y entre la gente buscarás la mano amiga que te di Y solo así comprenderás que por quererte te perdí Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y tolerar el fracaso Igual, igual que hoy Hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo en las noches de frío Ya no estaré Y no me llames si me ves A mí también, por otro amor, porque es inútil esperar Si la esperanza ya oído hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y tolerar el fracaso Igual, igual que hoy ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos